Bienvenidos al canal Hoy os traigo un vídeo de compritas en la tienda Druni y en el Mercadona Así que nada, quedaros a veros las cositas que me he comprado Lo primero que os voy a enseñar es este de aquí Es un cleanser limpiador De la marca Ciaja Después me compré este agua micelar De Evoluderm Y esta crema para la cara de Ciaja Que es crema facial de pepino Antiimperfecciones, piel grasa y mixta Yo tengo la piel mixta La verdad es que huele súper bien, huele a pepino Y es bastante espesita Y bueno, así mis amigas de un grupo de Whatsapp Ya no se van a reír cuando digo que simplemente Yo me lavaba la cara rápido y corriendo No me la cuidaba y cuando me desmaquillaba eran con toallitas Así bueno chicas que sepáis que me habéis dicho hacer conciencia Y que estoy empezando a cuidar mi piel Que una ya tiene una edad y hay que empezar a cuidarse Bueno, ¿qué más compré en Truni? Compré unas cositas de Essence Compré estos dos esmaltes normales Me gustan mucho los esmaltes de esta marca Compré este que me hizo mucha gracia Y el color me gusta mucho Y este también Este pone 115 Y este de aquí que es más nude en 99 Estos dos de aquí Porque bueno, como mi amiga Vivina es acrílic Muchas veces se hacen las uñas de gel o acrílic Últimamente de gel Y lo que hace es que se prepara toda la base Y muchas veces se pone un esmalte normal Yo tengo muchos esmaltes normales Pero estos me gustaron Y digo, bueno, si un día lo tengo antes Ponerme semipermanente y cambiarlo más seguido Me pongo este arriba Un brillito normal Y ya está Así que me gustaron estos dos tonos Y me los cogí Y también me cogí este Que pone Holo Rainbow Mirad, la verdad es que Es súper holográfico Y la verdad es que está No sé si la cámara apreciará Pero lo vi y me encantó Estaban todos de oferta Estaban todos rebajados Hace bastante que lo compré Y me los llevé para casa Y otra cosa que también estaba muy rebajadita Que me llevé de Essence Es esto de aquí Que como no, se lo vi a mi amiga Laura Nailstack Cuando hace sus mixes Y me encantó Son ya, viene ya preparado Estos botecitos Y viene glitter, colita de sirena Y de diferentes colores Estos de aquí es en tono rosita Clarito ¿Veis? Y viene popurrí De un poco de todo Y la verdad es que a precio normal Está carete Pero rebajado vale la pena Este en dorado Después este en color plata Y este un poco multicolor Estos de aquí Me cogí pues estos botecitos Porque luego también había estos botecitos En estrellitas Pero las estrellitas la verdad Es que las podemos encontrar A cualquier sitio Y no me gustan mucho Me gustaban más estos de aquí Y después del Mercadona Es muy poquito lo que compré Solo son unos esmaltes Son cuatro esmaltes Uy Este de aquí En color Mostaza Es este A ver si puedo abrirlo Que está tan de temporada Este otoño En ropa En uñas En todo Y bueno Como no lo tengo en semipermanente Digo bueno Me lo cojo en color normal Para ver Para ver Si realmente me gustaban este color Me cogí este Que es como un azul Muy muy clarito Este de aquí Y luego me cogí este Que Me equivoqué Y cogí dos iguales Se ve que un día cogí uno Y otro día cogí otro Pone una capa Y listo Eso es lo que pone Veremos si es verdad Ya os lo diré Así que este Este que no está ni abierto Pues será para un regalito Porque está nuevo Está sin usar Así que este lo apartaré Para regalar Y después de esta línea De pintalabios Que ya tengo varios Y me gustan La verdad es que me gustan bastante Me cogí este Es el color fix Es el 02 Tengo ya unos cuantos Y la verdad es que aguantan Y me gustan Y dije mira Me voy a coger uno más clarito Por si un día no tengo ganas Y con los labios Tan fuertes Bueno no me suelo maquillar mucho Pero alguna vez Si que me gusta Pintarme aunque sea Los labios Así que nada Hasta aquí son las completas Como veis hoy Son muy poquitas cosas Pero bueno Os las quería enseñar Y nada Nos vemos dentro de muy poquito En otro vídeo Adiós